El Madrid volvió a reencontrarse con la victoria en un partido en el que se denota la falta de gol de este equipo. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer el análisis del partido de ayer del Real Madrid frente a Las Palmas. Un partido en el que el Madrid lo tuvo bastante cómodo, bastante asequible frente a un rival que acaba de estender este año a primera. Y que, bueno, salió el Bernabéu encima a jugarle de todo a todo al Madrid, dejando muchos huecos, muchos espacios. También hizo rotaciones debido a que, bueno, su partido no era este. Sabemos todos cuál es la liga de Las Palmas, que es la de intentar la salvación. Y ayer, pues, bueno, no hizo un buen partido, ya sea por las rotaciones, ya sea porque le jugó a todo al Madrid o por el mal inicio de temporada. El caso es que el Madrid lo tuvo muy facilito y de haber tenido un gol en el equipo, bueno, un gol, la falta de gol esta de la que hablamos, un delantero, digamos, de talla de Real Madrid, podía haber acabado el partido 5-0 sin ningún tipo de problema o incluso más. Es decir, Valverde pudo irse ayer con 4 asistencias o 5 si hubiera querido, José Lu, Brahim o Rodrigo, que fueron los que tuvieron las más claras del partido. Bueno, Nacho también tiene para ir una, Rudiger otra, es decir, tuvieron un montón de ocasiones, pero al final el partido acaba con un 2-0. Que dices tú, pues hemos ganado, pero tampoco te creas tú que gran cosa. Es decir, la primera parte, el Madrid hace todas las ocasiones del partido, prácticamente todas, y luego la segunda parte, ante el gol de José Lu Tempranero, pues ya sí que es verdad que yo creo que se relajan y llamen como el partido hecho y no intentan nada, no luchan ningún balón, no van con fuerza ninguno. Es decir, ya dicen, mira, ya está el partido ganado, vamos a ahorrar energías, que tenemos un partido el fin de semana complicado contra Girona, que por cierto, este sábado, obviamente, haremos reaccionado al partido, pero es que este sábado jugamos contra el líder de la Liga Española. Después de 7 jornadas disputadas, el Girona es líder de la Liga Santander, sigue invicto, tan solo un empate y 6 victorias en 7 partidos, 19 puntos, le sigue el Madrid con un punto menos, ya sabéis, la derrota del otro día contra la Leti, 6 victorias, 0 empates y una derrota, y le sigue el Barça, que después del empate contra el Mallorca, se sitúa tercero por detrás de Madrid y de Girona, respectivamente. Entonces, bueno, opción del Madrid para ponerse líder este sábado contra el Girona, opción de, en un partido que va a ser complicado, no porque vaya líder el Girona, porque, sinceramente, me lo habéis preguntado mucho, está siendo la revelación de esta temporada en este inicio de Liga. Ahora, bueno, creo que han empezado muy bien, pero que creo que van a acabar cayendo, es decir, no considero que vaya a ser un equipo que vaya a acabar en zona de Champions, ni mucho menos esta temporada, y creo que acabarán cayendo más pronto que tarde, ¿no? Es decir, sí que habrá que empezar muy bien la temporada, pero, bueno, que pueden ganarle al Madrid incluso, también, es decir, no hay ningún tipo de duda, porque a nosotros nos puede ganar cualquier rival, sabemos cómo es el Madrid, sabemos cómo es este Madrid, mejor dicho, y puede ganarnos cualquiera, pero sí que creo que el Girona no se mantendrá mucho tiempo ahí arriba en esa zona alta de tabla. Me recuerdo un poco al Rayo Vallecano hace dos temporadas, que también empezó muy bien, no sé si llegó a colocarse líder en alguna jornada, sí, pero también empezó muy bien, o el Sevilla hace tres o cuatro temporadas, que también estuvo hasta la jornada 10 o 12, algo así, liderando, o el segundo, o algo así también, y luego también cayó fuera de puestos Champions, es decir, es un buen inicio y ya está, entonces, problema, el Madrid se encuentra con un Girona que acaba de hacer un buen inicio, encima vamos a su campo, y, bueno, va a ser complejo, porque también es verdad que ayer una mala noticia del partido es que Alaba se lesionó, de momento, de momento, cuando estoy grabando este vídeo, no ha salido un parte médico de Alaba, dicen que no parece preocupante, pero que sí o sí se pierde el partido del Girona de este sábado, veremos a ver si llega para la próxima semana, o incluso para la Champions, contra el Nápoles, y también Rüdiger acabó con molestias, pero dicen que es solo un golpe, y que seguramente pueda estar contra el Girona, entonces, si aparte que el Girona viene en racha, eso en su campo, el Madrid no es que esté muy allá, porque ayer ganó 2-0, pero, lo que he dicho, primera parte muy buena, pero segunda parte en la cual, se van del partido totalmente, no sé si por que lo ven fácil, que lo ven sin peligro las palmas o qué, pero se van del partido totalmente, entonces Madrid tampoco es que esté muy allá. Partido complicado el del sábado, ya lo hablaremos en el canal, bueno, mejor dicho, ya reaccionaremos ahora en el canal, en directo y todo el rollo. Vamos ahora a pasar a la pizarrita, para ver con qué once salió Ancelotti, con qué esquema y qué jugadores vi bien y qué jugadores vi mal. Vamos a ello. Bueno, salía con qué pan portería, Nacho por la derecha, Mendy por la izquierda, Alaba, Rudiger de centrales, Concho Amení, Valverde, Camavinga, Ibrahim en el centro del campo, y arriba, Joselu y Rodrigo. Bueno, para empezar, saca a Brahim por fin de titular, le da rendimiento como vimos ayer, que estuvo bastante, sí verá que de cara a puerta tuvo dos muy claras a Brahim que falló, aparte la del gol que luego la mete, pero tiene otras dos muy claras que falla. De cara a puerta no estuvo bien, pero en el juego creo que Brahim debería ser titular más 10, porque lo hizo bastante bien y encima jugando por aquí, que sí que es verdad que llega a ser su posición, más que la de extremo, pero a mí me gusta más echado a banda a Brahim, es decir, lo veo como más peligroso a Brahim por banda que por el centro, la verdad, pero así ayer, para mí Brahim fue de los mejores, juntaba al verde, creo que fue de los mejores del partido, pero bueno, 4-4-2 otra vez Ancelotti, sigue en el RQR con este sistema, parece ser que ya va a ser el sistema definitivo, no creo que lo cambie ya, si damos 7 jornadas más la de Champions 8 y seguimos con este esquema, yo dudo que lo cambie. Así que nos locomoeremos durante toda la temporada, con lo que ello conlleva, obviamente. Pero bueno, mismo esquema, luego sí que es verdad que pone el 4-3 cuando sale Vinicius, pone a Valverde de extremo derecho, es decir, para Ancelotti, Valverde es más extremo derecho que Brahim. Cosas que nunca entenderemos de este entrenador, pero bueno, en fin, lo dicho, puso el 4-3 cuando ya estaba Brahim fuera, salió Vinicius, buena noticia, que después de unos cuantos meses lesionado, bueno, meses no, que nada dices, creo que no ha llegado ni a un mes, no sé si ha llegado al mes o no, pero por ahí cerca, ha estado Vinicius lesionado, vuelve, sí que verá que no estuvo bien, lo poco que jugó no hizo nada, pero obviamente también es verdad que lleva mucho tiempo fuera y pues oye, es normal que le cueste, ¿no? Ceballos también volvía a un partido después de, este sí, dos o tres meses lesionado y bastante bien Ceballos, a mí Ceballos ayer me gustó, bueno, siempre me gusta Ceballos, ya sabéis que tengo una especial, no ilusión, pero sí que me gusta bastante ver jugar a Ceballos y ayer, pues la verdad es que los pocos minutos que tuvo lo hizo bastante bien ahí en el centro del campo, controlando un poco el partido. Pero luego, vamos ya a la parte por aquí, Kepa ayer, solo creo que tuvo una que parar y la paró, eran fuera de juego, pero la paró. Ruder y Alaba, bueno, lo mismo que Kepa, no evaluables, no tuvieron mucho trabajo la verdad ninguno de los dos, así que tampoco podemos evaluar mucho su rendimiento. Nacho, Mendy, Nacho, bueno, pues en ataque pues no, no, porque nunca ha sido nada en ataque Nacho, pero en defensa bien, lo poco que tuvo que tapar lo hizo bien, así que sin más. Y luego Mendy, Mendy, sol y sombra, es decir, te da cosas buenas, te da cosas malas, tiene cositas todavía que, oye, que es normal, es su primera titularidad después de meses lesionado, pues oye, es normal también, ¿no? Pero, bueno, por lo menos no desentonó tanto como los partidos que jugó la temporada pasada, los pocos que jugó, porque estaba bien, porque el resto estuvo lesionado. Lo poco que le vi ayer, o sea, perdón, lo poco que le vi ayer. A diferencia de lo poco que jugó la temporada pasada, ayer no desentonó. Buena noticia para ver si volvemos a recuperar al Mendy ese tan bueno que teníamos hace dos años, a ver si no ha desaparecido a cuenta de las lesiones. Luego en el centro del campo, Chouameni bastante bien, me gustó bastante Chouameni, volviendo a la línea en la que estaba en este inicio de temporada. Valverde, para mí, si no fue el mejor del partido junto a Brahim, entre ellos dos, para mí Valverde o Brahim, uno de los dos el MVP, es decir, muy buen partido de Fede. Lo he dicho, pudo irse con cuatro o cinco asistencias si los de arriba hubieran estado acertados y eso hay que anotarlo y hay que decirlo. Kamavinga, muy sin más, no me parecía ayer Kamavinga que estuviese muy entonado, es decir, no me acabo de convencer del todo, pero bueno, no es que estuviese mal, simplemente es que no estuvo tan bien igual como otros días. De Brahim ya hemos comentado y luego vamos a la parte de arriba, a la parte importante. Joselu, Joselu, a ver, ayer la primera parte la gente se cebaba con él, en plan de qué malos Joselu, porque madre mía las que ha fallado. Me remito al vídeo que hice el 1 de septiembre y lo fui avanzando mucho antes. Os dije, ya veréis como la gente en vez de quejarse arriba por no fichar un delantero del nivel del Real Madrid, se va a quejar cuando Joselu falle. Si no soy brujo, simplemente es que conozco la inteligencia de la gente media, del nivel medio de las personas que ven fútbol. Es decir, en un Madrid tienes a un Joselu delantero, en vez de a un Mbappé, en vez de a un Haaland, y la culpa es de Joselu. No será la culpa de la directiva por no haber fichado a un delantero en condiciones, no, la culpa es de Joselu por fallarlas. Joselu ayer, luego tuvo otra y sí que marcó, porque es un delantero que puede marcar, puede fallar, pero no tiene la efectividad de Lewandowski, no tiene la efectividad de Cristiano, no tiene la efectividad de Haaland y de Mbappé, tiene la efectividad de Joselu, de lo que es. Que también es verdad que fallaba, que no es lo normal en él que falle tantas, no es lo normal. Pero coño, que tienes a Joselu, que no tienes a Haaland, que no tienes a Mbappé, que hay que ser consecuentes con lo que hay en el equipo. Oye, que Joselu te falla, vale, pues luego al final te acaba marcando una. No es lo normal en él, es decir, es que, ya digo que, yo creo que simplemente es que estaba agafado de cara a puerta porque no falla tanto. Los que sabemos, los que conocemos a Joselu de otros años, de haberlo visto en otros equipos, sabemos que Joselu no falla tanto. Obviamente no te va a marcar la primera que tenga, no va a marcar todo lo que tenga, pero no fallar tanto como falló ayer, que creo que estaba agafado, la verdad. Le iban todas al medio, se le iban por poco, pero bueno, al final acabó marcando un gol y, lo dicho, repito, la gente la toma con él en vez de con la directiva por no fichar un delantero. Si ayer teníamos a Haaland arriba, igual el Madrid gana 6-0, 7-0. Pero no tenemos a Haaland, tenemos a Joselu, que tiene sus limitaciones, que por eso se le ficha como suplente. Recordemos que Joselu venía a ocupar el sitio de Mariano, no el de Benzema. Entonces, más que Mariano, ya hizo solo en la jornada 1. Aún así, Joselu va a acabar con 20 goles esta temporada, si no al tiempo. Es decir, que no va a estar nada mal, pero nada que nada mal. Pero bueno, en fin, lo he dicho, la gente, pues como siempre, ¿no? Se centra en, ay, qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, si tuvieras un delantero en condiciones, igual cantarías otra cosa. Pero bueno, en fin. Y luego, Rodrigo, que sí que es verdad que ayer se volvió a notar su mala racha. Es decir, lleva una época bastante mala. Sigo pensando que también es verdad que el esquema no le funciona, no le sirve del todo, no le viene bien del todo. Y que creo que cuando vuelva Vinicius y el Madrid, no sé yo si volverá al 4-3. Pero igual con un 4-3, Rodrigo volverá a ser lo que era. Se le ve que está mal. Ya no solo por el sistema, sino que también es verdad que de cara a puerta ya no es el Rodrigo de antes. Hay pases tontos que fallan, regates que se le traban. Todos los jugadores pasan por buenos momentos y por malos momentos. Rodrigo no va a ser menos. Rodrigo también va a tener que pasar por malos momentos. La pena que esté pasando ahora, que ha coincidido con la lesión de Vinicius. Pero bueno, ya volverá. Es un chaval joven. Si os dije con Lewandowski que iba a volver a enganchar la racha buena y lo ha hecho teniendo la edad que tiene, con Rodrigo os digo lo mismo, pero mucho más fundamentado en que la edad que tiene le permite tener estos altibajos y es normal. No pasa nada. Entonces, no os preocupéis que Rodrigo volverá. Pero de ahí, como he escuchado a algunos, de que es que no merece ni estar en este equipo porque no sé qué. A ver, sí que es verdad que en una época buena de Madrid, por ejemplo, cuando el Madrid tenía la BBC, Rodrigo no sería titular ni por asomo. Es decir, sería muy buen revulsivo, pero no sería titular ni por asomo. Pero en esta situación en la que estamos y en estas circunstancias, Rodrigo tiene que ser titularísimo en un Madrid. Para mí no hay otro por delante. Que sí, que Braille lo hizo muy bien ayer y tú lo que tú quieras, pero Rodrigo te da un plus. Es decir, te da un extra. Y para mí, Rodrigo, después de Vinicius, es lo mejor que tenemos en la delantera. No puedes decir que no está ni para ser titular. Creo que son palabras muy, muy feas y muy, muy bestias hacia él. ¿No está pasando por una buena época? Claro, vale, no te digo que algún día no lo quites y le dejes en el banquillo como para, como toque de atención, digamos. Pero es que tampoco puedes, porque está Vinicius lesionado. Entonces, ahora que Vinicius vuelve, que Braille se está saliendo y tal, pues igual algún día puedes decirle, venga, Rodrigo, descansa. O bueno, ponte en el banquillo, que como toque de atención de que no estás muy bien. A ver si así espabila. Pero ahora lo puedes hacer que haya vuelto Vinicius. Antes no. Entonces, bueno. Esta es un poco la visión así por encima del partido de ayer del Madrid frente a las palmas. Sin más, chicos, dejo el vídeo por aquí. Si os ha gustado, un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comenten qué os ha parecido. Activen la campanita para que os aviseis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!